El universo que llevo dentro, ángeles vengan, júbrame sus alas con la luz, me ilumina el paisaje, ángeles vengan, ángeles son. El universo que llevo dentro, ángeles vengan, júbrame sus alas con la luz, me ilumina el paisaje, 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 me ilumina el paisaje San Miguel, sola, resonando Solá, sola Ángeles vengan a la anterior razón del universo Que llegó dentro Ángeles vengan a la obra de sus alas con la luz Que ilumina el paisaje, ángeles vengan a la anterior razón del universo Que llegó dentro Ángeles vengan a la vez sus alas con la luz Que ilumina el paisaje Ey, luz, luz Solá, solá, resonando Ey, luz, luz Solá, solá, resonando Ey, luz, ey, luz Dios, San Miguel, solá, resonando Ey, luz, ey, luz Solá, solá Espadita, compadre mis miedos Trae la luz Abre los cielos Espadita, compadre mis miedos Soy Espadita, compadre mis miedos Abre la luz Abre la luz Abre los cielos Espadita, compadre mis miedos Soy Ay, luz, ay, luz Ángeles vengan a la interior razón del universo Que llegó dentro Ángeles vengan a la vez sus alas con la luz Que ilumina el paisaje Ey, luz, ey, luz Sonar, sonar, resonando Ey, luz, ey, luz Sonar, sonar, resonando Ey, luz, ey, luz San Miguel, sonar, resonando Ey, luz, ey, luz Sonar, sonar Sonar Gracias.